¿Qué tal queridos visitantes? Mi nombre es Diana y hoy daré inicio a su visita virtual en la estación científica Charles Darwin. Esta fue creada en 1959 y es una estación que se dedica a la investigación biológica sobre las Islas Galápagos. Esta es operada por la Fundación Charles Darwin. Esta estación se encuentra en el Puerto Ayora, en la Isla Santa Cruz. Estamos observando una vista aérea de la sala de exhibiciones. Este es un espacio para miembros de la comunidad, estudiantes, guías naturalistas, familia y para quien desee conocer acerca del trabajo que se realice aquí. En esta esquina está habilitada una muestra fotográfica muy singular. Es realizada por los jóvenes galapagueños de entre 8 y 17 años. Aquí se muestran los objetos y lugares más representativos de las islas. Ahora podemos ver un área denominada la esquina de Darwin, que ilustre el espacio de trabajo de un investigador de la época antiga. Esta es la sala de video donde se muestra el video institucional de trabajo de la estación. Nos encontramos en el área denominada colecciones de historia natural, que es una muestra representativa de cuatro colecciones de historia natural que custodia a la estación como parte de proteger la biodiversidad de las Islas Galápagos. Se encuentra la colección de vertebrados, la colección de plantas o herbáreos, la colección de invertebrados y por último tenemos la colección de organismos marinos. Esta área está dedicada a compartir y mostrar lo que la historia natural tiene entre sus especímenes. También están dedicadas para los científicos o expertos en grupos taxonómicos que requieren una revisión del material almacenado en este lugar. En esta colección también se pueden encontrar material informativo que explique qué tipo de organismos se están exhibiendo y cuáles son sus principales características. En este momento nos dirigimos a un sitio que muestra el espacio preferido de los más pequeños, en donde hay dos caparazones de las tortugas de las Islas Galápagos. Está destinada a que los niños aprendan sobre las partes, las placas o características principales de los caparazones. Ahora nos dirigiremos hacia la Casa de Sombra, en donde se lleva a cabo un proyecto que nació en el año del 2014 y trabaja principalmente con la flora de Galápagos. Esto a través de dos componentes principales, la primera que es la restauración ecológica de las áreas degradadas y las prácticas agrícolas sostenibles. Aquí se pueden observar tecnologías de ahorro de agua y varios jardines ecológicos realizados con la comunidad local. Esta Casa de Sombra es también para que la comunidad galapagueña y los turistas puedan venir y aprender sobre el proyecto que se realiza. También se puede observar un mapa de Galapa. Actualmente este proyecto se trabaja en siete islas y se ha sembrado cerca de 12.000 plantas de diferentes especies nativas y endémicas. El objeto de este proyecto es hacer las islas de Galápagos más verdes. Continuando con el recorrido, ahora visitaremos el laboratorio de la estación de Charles Darwin. Este es un espacio que se dedica a realizar estudios de especies que han sido introducidas por el hombre y que amenazan la flora y la fauna de Galápagos. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo el proyecto de la mosca Filorni que fue introducida a las islas y que ahora afecta gravemente a las aves de la localidad. Para realizar sus estudios se realizan varios experimentos que le permiten tener control sobre la mosca. Ahora nos dirigiremos a la colección de vertebrados. En esta zona se encontrarán áreas científicas dedicadas a animales vertebrados e invertebrados. La colección se encuentra conformada por la colección de vertebrados, invertebrados marinos, invertebrados terrestres y botánicos. Entre estas colecciones se encuentran restos de animales en estado natural, en estado seco y en estado húmedo. Entre los secos se observa por ejemplo la cabeza de unos delfines, vertebras de lobos, de ballenas, entre otros. Las áreas científicas se encuentran separadas según su taxonomía, tanto en estado seco como húmedo, en vista que estas colecciones han sido utilizadas para numerosos estudios e investigaciones. El recorrido también cuenta con una parada en el mirador, que está a disposición para que los turistas puedan deleitarse con los bellos paisajes que rodean la estación. La estatua de Darwin es un lugar en donde los turistas pueden tomarse fotos. Normalmente los visitantes se sientan o posan junto al monumento para poder llevarse un recuerdo de su visita a la estación.